El dueño de la empresa de tirolesas que fueron suspendidas en días pasados, Daniel Cortes Rueda, señaló que cuenta con todos los permisos necesarios para que pueda operar y explica que no se debía suspender las actividades que allí se realizaban. Dijo que todos los papeles están en orden e incluso se cuenta con los contratos necesarios para que puedan operar dentro del parque Chancanap, como lo han hecho desde hace ya mucho tiempo. Esto es una afectación a nivel global y eso es algo que no debe tolerarse. Aquí tengo igual los escritos en donde se manifiesta. Este dictamen estructural, con planos estructurales, seguros, absolutamente todo, se entregó al municipio y directamente a la Dirección de Protección Civil el año pasado. Entonces incurren ellos en solicitar una información que ellos ya tienen de un año anterior. Está también notificado dónde está la fuente. Entonces ahí es donde debemos de buscar. Si quieren busquemos la verdad, pero no se vale imputar y hacer señalamientos que afectan directamente a todo el destino. Yo quisiera pensar que no, desgraciadamente si en las clausuras que hay en todo el municipio existen tres y dos son contra mí, pues bueno, sería algo que habría que cuestionarle a la autoridad. Y le digo autoridad directamente al Director de Protección Civil. También en lo personal él va y hace este tipo de cosas, bueno, pues habría que ver si entonces él personalmente no lo está haciendo. Como insisto, no tengo ningún problema que se efectúen esos operativos como tal y se efectuarán los operativos de transporte. Lo que no es viable es que se inventen hechos que afecten y que obviamente estén directamente contra el patrimonio de mi familia, contra familias que viven de ahí. Son más de 20 familias que dependen del parque de Chancanab directamente con nosotros y que hoy no tienen empleo precisamente por esta suspensión. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado.